La Universidad Santo Tomás participó en la sesión de diálogos con la justicia que es dirigida por la Corte Suprema de Justicia. Tenemos la oportunidad desde la Facultad de Derecho, desde los posgrados de la facultad, desde el consultorio jurídico, la posibilidad de participar en este evento tan importante, donde una vez al mes los magistrados de la Corte Suprema de Justicia interactúan con la comunidad jurídica y la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, está presente. Para los estudiantes de la Facultad de Derecho es muy importante participar en este evento porque se mantienen actualizados sobre las sentencias más trascendentales que despide la Corte Suprema de Justicia. Cada mes la Corte selecciona un tema de vital importancia. El día de hoy hablamos de la Ley de Capacidad para Personas en Situación de Discapacidad. Esto le permite a los estudiantes y a los docentes interactuar con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sobre todo es un espacio que se hace en vivo y en directo y eventualmente esta sesión queda en la plataforma de YouTube para que cualquier persona pueda acceder a ella. Desde el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, es muy importante tener esos espacios de participación académica porque eso nos ayuda a que los estudiantes puedan comprender mejor el desarrollo y la profundidad de las leyes que está pidiendo nuestro Congreso. Nosotros hemos tenido en esta oportunidad la participación activa y tenemos a nuestro profesional de investigación de apoyo del Centro y del Consultorio Jurídico, Jason Porras, y él ha trabajado de manera muy juiciosa a profundidad con estudiantes que están en su semillero sobre la ley. Podemos escuchar, Jason, ¿qué participación tuvimos en el día de hoy? Después de un análisis exhaustivo que hemos realizado sobre la Ley 1996 del 2019 junto con el estudiante Juan José Acevedo de décimo semestre, decidimos realizar unas preguntas, establecer unos parámetros de reflexión sobre la ley y poder así determinar y precisar aspectos que podemos considerar importantes y fundamentales para garantizar los derechos a las personas con discapacidad. En este caso, el derecho humano a la capacidad jurídica, que hace parte muy bien de la personalidad jurídica, que delimita o dimensiona todo el trasegar y el diario vivir de las personas con discapacidad. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.